Soy un diablito que anda de malas, no encuentro almas pa' corromper, ofrezco mucho y parece poco, con tanta codicia no sé qué hacer. Los integrantes de Acutunché nos acercaron el tema promoción de su primer disco. La canción se llama Soy un diablito y pertenece al grupo Acutunché. El disco, recordamos, tiene el título Almita Cantora y se grabó en los estudios ION. Este disco, nos informaban los integrantes de Acutunché, estará en la calle en muy poco tiempo más. Y ha significado para sus integrantes el esfuerzo enorme, pero además manifestaban que estaban orgullosos y conformes con este producto que han logrado. Gracias a Dios me queda febrero para emparrarme en el carnaval, tapado de vino, harina y albahaca, moviendo la cola de aquí para allá. Gracias a Dios me queda febrero para emparrarme en el carnaval, tapado de vino, harina y albahaca, moviendo la cola de aquí para allá. Gracias a Dios me queda febrero para emparrarme en el carnaval,